de lo que era esa policía que significa usted sabe bien que fornicar era hice detrás de otros dioses entonces vamos vamos mateo perdón 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 que hicieron los ángeles perdón que hicieron los ángeles de los ángeles que están presos en prisiones dios lo metió en presión en prisiones porque se acarrearon con otros ángeles tuvieron un sexo con otros ángeles fornicaron con otros ángeles con las hijas de los hombres no 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 porque eso no son los que están presos eso no son los que están presos a ven que ahora me toca explicar porque dios tiene que contender con el hombre si la que está agarrando las mujeres son los ángeles se supone que él debió de decir no puede contener mi espíritu con esos ángeles quienes están haciendo las cosas malas no son los hombres son las mujeres perdón no porque yo voy para el diluvio ahora voy para el diluvio ahora no porque tú dices que no es era malo igual para el diluvio para de mentir señores dios le bendiga dios le guarde aquí ya vemos cuatro titanes bueno somos titanes tranquilo entonces tú estás aquí en armonía aquí tan seis poseidón cáncer veros también está con nosotros vino desde el más allá y queremos que inmediatamente cáncer veros se presente con nosotros el cáncer dios le bendiga amados estamos aquí hoy bendecido prosperado y en victoria desatando una candela poderosa en esta noche prepárense porque lo que viene el fuego excelente también dejamos nuestro compañero el feli con nosotros un saludo a todos la gracia del señor jesucristo mora en su vida estamos aquí para debatir y confrontar las falsas enseñanzas dios mío heredia de la diga que la paz sea con cada uno de ustedes su casa y su familia lamentablemente la falsa enseñanza será enfrentada con quien la tiene el ex ateo que preferíamos que no creyera tanto señores el ex ateo lo más duro que nosotros tenemos aquí el jimmy neutrón ese muchacho es un niño un niño genio ese nombre está viral por ahí está rompiendo esquemas y está haciendo todos los panoramas señores hoy no hemos nos hemos reunido no necesitábamos un moderador porque dijo bacano que aquí no está ignacio y aquí está veloz y por eso vamos a compartir un tema entre titanes usted verá la altura de esto y vamos a compartir algunos textos que parece que se contraponen algunos textos que parece como si no se estuviesen de acuerdo pero vamos a llegar a serias conclusiones de paso digo que a mí en lo particular no me importa mucho que sea una o que sea la otra así que yo acepto cualquier cosa he creído ambas posturas he creído que eran los hijos de sed analice minuciosamente y ahora estoy del lado de nuestro compañero el jimmy neutrón nosotros creemos que los hijos de dios eran ángeles así que no sé si ustedes inician con su alocución el pastor heredia dios le bendiga dios le guarde bueno yo como siempre acá apegado al canser vero levanta la cabeza si barro por favor por favor que parece tú pareces un iluminati aquí y este caballero templario dios le bendiga está en pecado hermanos hablando de este tema como le digo nosotros siempre nos apegamos al texto bíblico y creemos que este tema a men no se puede entrar al almiticismo sino que tenemos que desarrollar el texto bíblico y claro no apegarnos a posturas personales siempre la biblia tendrá la razón entonces hablando de este tema habla acerca de los hijos de dios no era en el capítulo 6 de génesis si nuestro hermano feliberto no lo puede leer léalo feliberto dice aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra una cosa quiero que tú hagas donde haya punto te paras para que no me hagas y les nacieron hijas que viendo los hijos de dios que las hijas de los hombres eran hermosas tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas y dijo jehová no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre porque ciertamente les carne mas serán su día 120 años habían gigantes en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre amén para nosotros entender la postura de lo que está escribiéndose acá nosotros debiéramos ir al libro de Bereshit primero no la o sea no podemos hacer nada sin ir al principio de las cosas entonces el eterno Yahweh crea al hombre o sea hace al hombre no la a su imagen y semejanza etcétera y le da una orden al único ser que vemos que creado que se le da la orden de multiplicarse es al ser humano es al único que vemos bíblicamente que se le da esa orden de la multiplicación el ser humano antropomolficamente específicamente la mujer tiene todo química amén física biológicamente para poder procrear amén la mujer pues tiene lo que es el signo menstrual como todo el mundo lo sabe conocemos el sistema o el aparato reproductor que tiene el hombre el hombre pues lleva en sí lo que se llama amén el la semilla o semen como usted le quiera decir este esta semilla amén es lo que produce amén lo que es la reproducción el hombre lleva la semilla amén la mujer lleva lo que es la matriz o la matriz a la mujer llevar la matriz esto produce a que la conexión con el hombre y la mujer amén produzca lo que es lo niño no era entonces acá vemos que lo que podemos entender es que los ángeles amén no tienen este sistema reproductor no lo tiene no tienes un no tienen escroto no tienen grande no tienen vulva ni nada por el estilo grande grande ayúdeme si está bien entonces no tiene ninguna de esas cosas por ende partiendo de esta premisa aquí podemos entender siguiente dice la sagrada escritura que pondré en amistad aquí no era entre ti y la mujer hablamos del capítulo 3 claro que sí entre el hombre y digo entre la mujer y la simiente de la serpiente ajá entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente ya si partimos de esta premisa no podemos de ninguna manera creer que la simiente de la serpiente era una simiente amén de 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 por por cómo le llaman eso por relación por semilla sino por conducta o sea que la simiente de la mujer era y la y la del hombre tenían un problema por conducta porque lo que se le llaman hijo de dios son aquellos que hacen conforme a lo que el eterno yahweh establece claro que no la explicamos esto acá entonces los hijos de dios son aquellos que hacen la voluntad de dios amén y aquellos que no hacen la voluntad de dios son hijos de azatán entonces descartamos de que la serpiente tuvo relaciones con la mujer que hay un una corriente que crea esas tonteras entonces partiendo de acá entonces dice que caen mata a ver no era y en lugar de haber dice que le nace otro hijo a eva y este hijo se le llaman que se los dice que los hombres volvieron que adorar a dios o sea que volvió el corazón de los hombres como hizo el día el corazón de los hijos a los padres etcétera etcétera ustedes conocen el texto partiendo de acá entonces vemos que hay una una división entre que entre los caenistas porque los caenistas estaban marcados y no contaban como hijos de dios porque no hacían la voluntad del eterno sino por creación sí pero por 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 la acción no entonces la descendencia de caín tiene una mentalidad totalmente diferente de acción con la descendencia de sed entonces ahí es donde nosotros no podemos creer en que las en que la en que en que una persona me va a decir a mí que un demonio un espíritu discúlpeme o un ángel caído porque aquí dicen que hay una diferencia entre los demonios y los ángeles caídos amén entonces cayendo de esta premisa no podemos permitir decir que esta persona que estaban ahí amén que se llegaron a las hijas de los hombres eran simplemente seres espirituales demonios etcétera porque según lo que tenemos contexto bíblico que después lo vamos a estar dando amén pero estamos en la premisa dando una introducción no podemos decir con esa actitud que eran ángeles sino que los hijos de sed se llaman hijos de dios por acción porque yo hacía la voluntad de dios y los hijos de caín son hijos de azatán porque no hacía la voluntad del eterno yahweh por ende ellos se llegan los hijos de sed ven que las hijas de caen eso es lo que se puede interpretar del texto tienen la ven hermosa y se conectan con ella yo hablo del texto específicamente entonces dice que habían gigantes nosotros no podemos decir que los gigantes son productos de los de los de los ángeles porque entonces diríamos que los enanos producto de que sería o sea ya hablando más para adelante entonces los ángeles los ángeles si los ángeles producen gigante seres híbridos entonces tendríamos que entrar la mitología griega para poder entender eso ya que aquí hablamos de titanes amén entonces tendríamos que entonces entrar la mitología griega donde habla de los seres híbridos que entre ellos está ares digo digo están otros seres como hércules no es la que fue una conexión entre entre zeus no en la y está este ser que estaba que en la tierra es la mitología griega tiene como como encima de que las personas eran conex se conectaban con los ángeles o con los o con los seres divinos y ellos producían pero según lo que tenemos entendido los seres divinos no se reproduce porque si no tuviéramos más demonios más demonios y más personas y hasta ahora siguieran reproduciéndose porque eso es como creer que el hombre viene del mono si yo creo que los ángeles reproducieron entonces yo también tengo que creer en la evolución de las especies amén bacano no pero no va a contrarrestes no no era para que de su alocución no lo no lo tilden como un debate no 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 escuchen me escuchen a mí me interesa escuchar su ya escuchamos la postura de la ahora me interesa escuchar una postura de la de ustedes ok y luego entonces seguimos yo estoy de acuerdo con todo lo que él dijo ahí y después viene mi mi tablazo con todo bueno mira en primer lugar sin yo entrar mucho al texto nada mal te voy a decir algo que la causa del diluvio era porque la humanidad completa todos los designios del pensamiento del corazón de los grandes continúan mal entonces no me digas que las descendencias de ser eran lo bueno que adoraban a dios porque no es a yo gracia no es y que de quién venía no escúchame de quién venía no escúchame no pero no entremos y respuesta déjalo que sí porque tú estás resultando que tú me estás redundando déjame explicarle esa parte mejor que esa yo la tengo siempre han dicho que había una generación que comenzó a ser lo bueno cuando nosotros utilizamos y lo que sabemos del texto sabemos que los hijos de sed comenzaron a llamar el ojín a todos al sol a cielo adiós a cualquier cosa esto en la biblia la biblia estudia donde dice eso la biblia es que tú me vas a refutar con la biblia no que me mande a estudiar porque acá tú no está hablando conmigo tú hablando con unas personas que están aquí bueno está lo con la biblia es la biblia excelente repóndeme repóndeme esta pregunta ya que tú me va a tirar preguntas no 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 yo te voy a dejar el debate fluido exponga deja el debate fluido si tú solamente te va a hacer si tú solamente te va a hacer lo que dice la biblia yo te voy a hacer preguntas para ver por qué tú utilizas cosas y que te he escuchado a ti y todo eso para que tú no lo digas para que tú no lo expliques si tú te vas a eso porque tú utiliza la biblia solamente neta cuando te conviene cuando cuando un debate no es que nosotros estamos hablando de biblia hermanito discúlpame discúlpame si 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 con eso le le falté o hice algo lo que quiere decir es que nosotros estamos hablando de biblia si tú me traes algo de que de un estudio extra bíblico que no está plasmado aquí si dijimos desde un principio que iba a ser un debate bíblico y que vamos a utilizar la biblia pero si usted me trae algo más fuera vámonos para ok responde esta pregunta si lo que él te estaba diciendo es si hay una generación que está haciendo lo bueno delante de dios una generación que es contada como lo bueno porque dice que el contigo que el designio de los corazones de cada uno de ellos te lo voy a contestar y va a continuar contestar no había fíjate que no había fue una pregunta pero yo te dejé fluir algo pero no le conteste la pregunta porque todas esas cosas que estoy diciendo ahí yo lo tengo notado aquí está con verso bíblico entonces expongan no pregunten expongan ok expongan digan por qué ustedes creen que si fueron los ángeles y después que usted él dijo porque él cree que no fueron los ángeles entonces uno de ustedes va a decir por qué creen que si fueron ángeles y después yo voy a decir porque yo creo que no fueron ángeles y después usted termina diciendo porque usted cree que si fueron ángeles y después nos vamos de pregunta en pregunta yo voy a refutar lo que usted diga refuta ok se lo llevó chapín si me va a refutar yo soy refutable está bien entonces entonces mira en primer lugar no tiene sentido el hecho de que nosotros hagamos una separación de que a lo que le llaman hijo de dios eran la gente era la descendencia de ser que era bueno y las hijas de los hombres eran los hijos de caín que eran malos y al final esos hombres que están ahí ninguno se salvaron le metieron un diluvio y lo ahogaron a todo y solamente quedó no es no porque era bueno dice la biblia cayó gracia un favor inmerecido que él no merecía y él lo salvó con toda su familia entonces ahí partiendo de eso se cae entonces en segundo lugar mira no vamos a entrar mucho en el tema que tú dijiste de la evolución y eso porque no tiene no tiene sentido porque no la evolución no dice que el hombre se bestializó con animales sino que los animales se fueron adaptando al entorno y llegó un momento que tuvieron conciencia pero eso eso lo creen los locos los ateos que no tienen hoy y hoy estoy en ustedes vamos al texto el texto dice hijos de dios hijas de los hombres tenemos que ir al contexto de todo el antiguo testamento y ver a que el antiguo testamento le llama hijo de dios que ustedes tienen la concepción de que primera de juan el libro de juan capítulo 1 versículo 11 para extrapolarlo para allá y no puede ser así porque mata el contexto cultural que hay primero aquí aquí a qué se le llama hijo de dios en todo el antiguo testamento a los ángeles feliberto dame biblia está hablando disparate dice jo capítulo 1 versículo 6 un día vinieron presentarse delante de jehová los hijos de dios entre los cuales porque he contado también vino también satanás estamos de acuerdo con que esos son ángeles que están ahí va estamos de acuerdo otro punto job 38 job dios está hablando por ejemplo de la creación en el momento de la creación y dice cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de dios yo me imagino la descendencia de ser en el cielo adorando a dios cuando dios estaba creando antes de crearlo a ellos fantástico me encanta pero aparte de eso nosotros tenemos a nabucodonosor que dice en daniel capítulo 3 versículo 25 dice y dijo he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuarto de ellos es semejante al hijo de los dioses feliberto dice dioses no dice dios claro porque ellos tienen una concepción pagana y pero es la palabra es la misma es la misma y nabucodonosor a lo que vio identificó aunque nosotros creemos que el mesías preencarnado no eso pero bueno es un ángel que estaba en medio de ello pero si queremos el salmo 29 también versículo 1 cuando dice tributar a jehová o hijo de los poderosos es la misma palabra que quiere decir hijos de dios pero también cuando tenemos aquí el salmo 89 versículo 7 nosotros vemos que dice dios temible en la congregación de los santos que es también es referible también a los a los santos a los perdón a los a los ángeles pero ley eso bien dice aquí dios es dios temible en la congregación de los santos ahí el uso de la palabra tiene una variante pero es similar yo lo tengo aquí incluso analizado en hebreo por chacaso tiene que tratar de los a los ok pero vamos a o sea no por mí sino no 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 claro 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 hay un texto que para mí destruye todo tipo de argumentos y para mí mire lo que estoy diciendo para mí si los responden yo como quiero creer siempre en la biblia y no en mi ego que dios me reprenda y aquí mismo si me lo responden yo me voy a retractar e inmediatamente pido perdón dice aquí judas capítulo 1 que lo único que tiene versículo 6 dice algo fantástico dice y los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada o sea su posición de honor los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día hoy aquí lo que dice el texto como sodoma y gomorra y la ciudad de vecina de las cuales de la misma manera que aquellos cuál es el aquello el sujeto son los ángeles dice aquí habiendo fornicado pero dice el texto he ido en vicio en contra naturaleza porque no es su naturaleza hacer eso dice fueron puesta por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno vas a retractar tenerla sí 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 claro entonces judas capítulo 1 versículo 6 entonces y oiga y quiero y quiero y quiero que se sepa que también aquí nosotros tenemos la carta de pedro tú dijiste públicamente que si yo te puedo contestar ese que el sujeto inmediato no no si yo te puedo contestar y hacerte un exegesis correcta a ese texto sobre todo cuando dice que fornicaron si tú te retracta lo dijiste sí sí claro claro vamos es que hay que ser consistente entonces nosotros tenemos la segunda carta no deja eso déjalo con ese texto a ellos déjalo con ese texto a ellos voy a dar mi explicación y voy para el texto déjame yo la pregunta el texto dice más quiero recordarlo lo que una vez sabido que el señor habiendo salvado al pueblo sacándolo de egipto después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad tienen que buscar esa palabra para que entienden que yo la conozco en el griego sino que abandonaron su propia morada unos ángeles que abandonaron su morada tan preso dice los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eterna para el juicio del gran día y dice oración coordinada como sodoma y gomorra y las ciudades vecinas las cuales de la misma manera que aquellos de quién está hablando de aquellos de los ángeles habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza fueron puesta por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno la pregunta a mí es esta no déjeme hacérsela yo porque ya usted me hizo la pregunta ya usted me dijo el texto está bien de que dígale si usted me dijo el texto pero le explique eso yo lo voy a explicar ahora yo le voy a hacer una pregunta explicándole qué es tanto en el griego en el hebreo en el que usted quiera qué es y qué significaba en ese tiempo la palabra fornicación dígame que era eso que era fornicar feliberto era acostarse con un hombre con él no necesariamente no 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 necesariamente no la realidad no es varios usos no ese otro uso se le da después y tú lo sabes el uso esencial de la palabra fornicación cuál era que era lo que era un fornicario realmente en ese tiempo y si usted si usted me vende muñeco de paja diciéndome que responde a nosotros no pero no porque no me la sé entonces no no está bien no me la sé ok fornicar usted se la sabe no pues contéste contéste lo que no se la sabe perdón perdón él se la sabe él se la sabe contéste la somos cristianos lo que pasa es que lo que él va a utilizar mira lo que digo espérate usted no puede venirme a médica con la edad de piedra ni puede venirme con esto hay una palabra que aparece y todo el mundo la conoce en el griego es es que por news cuando tú busca la palabra que significa dice fornicar nosotros conocemos la palabra pornea que es fornicación acotarse con mujeres y todo y cuando está poniendo el ejemplo de sodomi comorra una de las cosas por la que salió la palabra sodomista son relaciones sexuales diga usted steven yo le estoy preguntando en ese tiempo qué significaba el tiempo en el tiempo del texto yo estoy espérese yo estoy hablando del tiempo de judas ese texto está hablando en el tiempo de judas él está escribiendo de lo que es fornicación pero él está escribiendo de lo que es fornicación pero en el tiempo de lo que era esa fornicación que significa usted sabe muy bien que fornicar era irse detrás de otros dioses entonces vamos vamos mateo perdón 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 qué hicieron los ángeles perdón qué hicieron los ángeles espérese perdón entonces ustedes me están diciendo a mí pero ustedes me están diciendo a mí perdón ustedes me están diciendo a mí que los ángeles que están presos en prisiones dios los metió en presos en prisiones porque se acarrearon con otros ángeles tuvieron sexo con otros ángeles fornicaron con otros ángeles con las hijas de los hombres no 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 Porque esos no son los que están presos Ah ven que ahora me toca a mi explicar Ven que me toca a mi ahora Me toca a mi oportunidad Vamos allá ahora Escuchen lo que va a salir de mi boca para que repeten Leo Porque esto es Biblia No voy a hablar sin Biblia Leo también lees ustedes De esa folicación comparándome a esos ángeles con su domingo morra Y eso su domingo morra nada más no fue Nada más no fue por Por la homosexualidad Yo imagino Jesús cuando está hablando de ¿Por qué el hombre puede dejar a la mujer? En ese contexto Mi turno Mi turno ahora Mi turno No es esa folicación No Aconteció que cuando comenzaron Escuchen bien Presten atención Aconteció que cuando comenzaron los hombres A multiplicarse Sobre la faz de la tierra Y les nacieron Hijas Escuchen el texto Por favor Lo leo Claro y preciso Y lo vamos a interpretar Como a ustedes les gusta la Biblia Vamos a interpretar Como lo interpreta la Biblia Aconteció Que cuando comenzaron los hombres A multiplicarse Sobre la faz de la tierra Les nacieron Hijas Que viendo los hijos de Dios Que las hijas de los hombres Eran hermosas Tomaron para sí mujeres Escogiendo Escogiendo entre todas Y dijo Jehová No contenderá mi espíritu Con el hombre Para siempre Porque ciertamente Él es Carne Escuchen el texto Viendo los hijos de Dios Que las hijas de los hombres Que las hijas de los hombres Eran hermosas Escogieron ellos La hija no fue que escogieron A los hijos de Dios Fueron ellos que la escogieron Entre todas Sin embargo El mismo texto dice Que viendo Dios Escucha Porque el texto lo está diciendo Mira lo que dice el texto Y viendo los hijos de Dios Que las hijas de los hombres Eran hermosas Tomaron para sí mujeres Escogiendo entre todas Y dijo Jehová Jehová dijo No contenderá mi espíritu Con el hombre ¿Por qué Dios Tiene que contender Con el hombre Si las que están agarrando Las mujeres Son los ángeles Se supone que Él debió decir No puede contender Mi espíritu Con esos ángeles Quienes están haciendo Las cosas mal No son los hombres Son las mujeres Perdón no Porque yo voy para el diluvio Ahora Voy para el diluvio Ahora No porque tú dices Que Noé era malo Y voy para el diluvio Para desmentirte eso también ¿Cómo es posible Que Jehová está diciendo No, no es Tulum Tulum ¿Cómo es posible Que Jehová está leyendo Aquí está diciendo Y dijo Jehová No contenderá mi espíritu Con el hombre Para siempre Perdón Ahí no habló de ángeles Escucha Ahí no habló de ángeles Él dijo Mi espíritu No contenderá Con el hombre Porque está hablando De los hombres Que se portaban bien Y viendo a los hombres Que se portaban mal Comenzaron a declinarse Y a irse del lado de ellos Porque la maldad Es más atractiva Que hacer el bien Él dice No contenderá mi espíritu Con el hombre Porque ciertamente El hombre es carne Todavía no está hablando De espíritu Ciertamente Pero si Y como es que Dios Quiere contender con el hombre Si las que son víctimas Son las mujeres Que vinieron Estos sardatanes Ángeles del cielo La agarraron Unos seres espirituales Con poderes extraordinarios Las sometieron Y Dios quiere echarle La culpa al hombre Pero el hombre No es el que está metido Ahí el que está metido Son los ángeles Entonces con quien tiene que discutir Con los ángeles No con el hombre Sigo Yo le dije que le iba a dar Duro Ciertamente Él es carne Más Serán sus días 120 años Tiene razón Está hablando todavía De hombre Y dice Oye ahora lo que dice el 4 Todavía los hombres Todavía los hombres No tienen hijos con las mujeres Perdón los ángeles Y oye lo que dice el texto Wow Habían gigantes En la tierra De aquellos días Antes de que los gigantes Antes perdón De que los ángeles Tuvieran relaciones Con las mujeres Ya habían gigantes Entonces los gigantes No son hijos de los ángeles Y después también dice Entonces los gigantes No son hijos de los ángeles Para que lo que digan No porque son nestalistas Porque nacieron de ángeles Ya habían gigantes Sigo Ustedes se tienen que retratar Porque es por la Biblia Que le estoy hablando Todo está bien Y tiene que ser humilde Y reconocerlo No y está duro Y también Y habían gigantes En la tierra de aquellos días Y también después Que se llegaron los hijos Y después Que se llegaron los hijos de Dios A las hijas de los hombres Y le engendraron hijos Estos fueron los valientes Que desde la antigüedad Fueron varones De renombre Eso es una cosa distinta Esos hombres Que se nacieron De un yugo desigual Porque ahí si vamos a hablar Lo que hubo ahí fue Yugo desigual Ahí hubo Hombres cristianos Hombres que buscaban a Dios Con mujeres Que no buscaban a Dios Y yo se lo compruebo En Gálatas Gálatas Perdón Se lo compruebo En En Gálatas Gálatas 3.26 Pablo Le llamó a los hombres También Gálatas ¿Cómo le llamó Pablo a los hombres? Gálatas Gálatas 3.26 Porque tú me dijiste Tú me dijiste en el antiguo testamento Que Dios le llamó Hijo de Dios A los ángeles Entonces vamos a ver a Pablo Usted sabe que usted es seguidor de Pablo Llamándole a los hombres También hijos de Dios Gálatas 3.26 Gálatas 3.26 ¿Qué dice? Pues todos sois hijos de Dios Por la fe en Cristo Jesús Entonces Pablo le está diciendo Perdón Pablo le está diciendo a los hombres Que todos son ¿Hijo de quién? De Dios Por medio de la fe en Cristo Jesús Perfecto Segunda de Corinto Capítulo 6 Verso 14 Mira a ver lo que tiene ahí rápido Segunda de Corinto Capítulo 6 Verso 14 Dice lo siguiente No unáis en yugo Desigual con los incrédulos Porque Qué compañerismo Tenía la justicia Con la injusticia Qué comunión Páramelo ahí Páramelo ahí Lo que pasó ahí en el Génesis Que le dio pique a Dios Fue que los que creían en él Los que fueron descendientes de sed Los que tenían un linaje santo Porque no habían sido marcados Con la marca de Caín Se unieron con los incrédulos Con Juzbal Caín Y Tupal Caín Que lo único que hacían era Hacer instrumentos de guerra Y hacer instrumentos de música Y vivir perdidamente Eso Lo que Dios condenó de esa gente Fue que se unieron en yugo desigual No que vino un ángel del cielo Porque los ángeles Que descendieron Fueron amarrados Los que no guardaron su dignidad No la guardaron Porque ni respetaron a Dios La dignidad de un ángel Tú sabes que es la dignidad de un ángel No hay que cubrirse Para que se le vea el pecho O para que se le vea La dignidad de un ángel Está en obedecer Desde que un ángel Deja de obedecer No es digno La naturaleza de un ángel Y voy terminando La naturaleza de un ángel Es obedecer La naturaleza Cuando un ángel Pierde su naturaleza Es porque deja de obedecer Y por eso Esos ángeles Ni se le sometieron al diablo No fue que tuvieron relaciones Y con quien van a tener relaciones allá Si allá no hace falta eso Mire Ni se le sometieron al diablo A esos ángeles Ni se le sometieron a Dios Eso dijeron Ni con Dios Ni con el diablo Perdieron la dignidad Porque los demonios Aunque sean malos Tienen dignidad Porque respetan al diablo Pero los otros No es que hicieron respetar al diablo Tampoco hicieron respetar a Dios Por eso lo trancaron Espérate que estos son más malos Que el mismo diablo Porque si no respetan al diablo Son más malos Trancados ahí Y lo tienen ahí bajo oscuridad Y termino Bueno, bueno Termino para que usted se desplaye Hay una parte que yo quiero No, que vengo en candela Para que tú te puedas desplayar Permítame responderle algo Que él dijo Mira Todo lo que tú digas Una sola, una sola cosa No, no, tranquilo Una sola cosa Porque el varón se va a desplayar Mira Por primera vez Yo estoy de acuerdo Con varias cosas Que dijo el varón O sea que nosotros Siempre vivimos de que Pero hoy Bacano vino santo Pero hay una parte Que yo quiero Que nosotros aclararemos Príncipe Mira Cuando tú me hablaste de Noé La parte que tú me hablaste de Noé Tú tienes que entender Que ahí mira Hay un problema allá Hay una mezcla Nosotros hablamos de santidad Nosotros hablamos de Kedushá El ministro acá Habla mucho de Kedushá Ya no había Kedushá Aquellos que hacían La voluntad de Dios Se mezclaron Al mezclarse ¿Qué pasó? Espérate Antes de que tú entres aquí ¿Qué pasó con el tema De los otros días De este muchacho de Balaam? ¿Qué pasó con Balaam? Cuando hablamos de que Él era profeta O era divino Que Balaam se mezcla Digo Hace que el pueblo de Israel Se mezcle ¿Verdad? Con los paganos Y da un consejo Que hace que todo un pueblo Que vivía en Kedushá Que vivía tranquilo Se mezcle con un pueblo pagano Sacrifiquen niños Y todo tipo de cosas Y dice que Que Balaam no encontró Cómo maldecirlo Pero hizo que La mano de Jehová Cayera sobre ellos Y por eso Balaam muere Déjeme terminar Para cerrar Para cerrar la idea Ya que estoy terminando Mire Señores Y por último Porque estoy en Biblia No me voy a salir de la Biblia Génesis Capítulo 6 Versículo 5 De verdad que me apena Porque ustedes Yo lo quiero mucho a los dos Pero Creo que Creo que deben de tener La suficiente humildad El mismo texto Te va a contradecir De no responder Sí Vamos a ver Que interpretación Tú le das Y cuál le doy yo No tranquilo Ah bueno Para ponerle una tapita Al pomo Mateo Mateo 2230 Ahí dice que Los Ángeles No tiene necesidad de eso Pero no lo voy a leer Porque eso es muy común Los Ángeles no necesitan casarse Para estar viniendo Yo lo voy a responder ese texto Para estar viniendo De que a la tierra De que a mirar mujeres Yo lo voy a responder Los Ángeles no están en eso Yo lo voy a responder Además Los Ángeles Tienen también Escúcheme esto Los Ángeles señores Escúcheme ahora Los Ángeles tienen Funciones Y la mayoría de los judíos Si se trata de dignidad Pues entonces vamos a cerrar el debate Pues ya ganaron No pero No porque tú estás utilizando Estás utilizando un asunto Lo primero es Lo mismo es Biblia Biblia, Biblia Yo soy bíblico No, si tú vas Si tú vas a sugestionar Algo a lo que tú crees Pues entonces mejor No, no, no Pues mejor soltamos el debate Y ganaste No porque yo Si son humildes Yo le voy a mostrar Que Los Ángeles Tienen dos funciones En el cielo O mejor dicho Tres Una de esas es Traer el mensaje Que son comandados Por el comandante Graviel La otra es Protección Ángeles de guerra Que son comandados Comandados por el comandante Miguel Y la otra es Adoración Donde están los serafines Los querubines Y así por el estilo Cuando un ángel Deja de hacer eso Perdió su naturaleza Su naturaleza La naturaleza de un ángel No es tener sexo No La naturaleza original De un ángel No es que le dé Deseo ni apetito sexual Claro que Los ángeles que ustedes Dicen que amarraron Lo metieron preso No podían estar sueltos En la tierra De que mirando mujeres Y la Biblia No habla de que eran Demonios tampoco Entonces cierro con esto Diciéndole Y vio Jehová Que la maldad De los hombres Otra vez Pero Dios mío Y porque Dios Quiere culpar a los hombres Si lo que agarraron Las mujeres Fueron los ángeles Eso a mí me pone mal ¿Será que Dios Está equivocando aquí? No Dios nos equivoca Vuelve Dios y dice Y vio Jehová Que la maldad De los hombres Era mucha en la tierra Y que todo designio De los pensamientos Del corazón De ellos De los hombres Era de continuo Solamente El mal Y se arrepintió Jehová De haber hecho El hombre en la tierra Jehová Te vas a arrepentir De haber hecho El hombre en la tierra Si lo que agarraron Las mujeres Fueron los ángeles ¿Qué pasa? Pero arrepiéntete De haber hecho Los ángeles en el cielo Y no los hombres en la tierra Porque no fueron los hombres Que la agarraron Fueron los ángeles Sigo Y le dolió en su corazón Y dijo Jehová Raeré de sobre la faz De la tierra A los hombres Que he creado Dios va a quitar De la faz de la tierra Todos los hombres creados Porque vinieron los ángeles Y le comieron las hijas Los ángeles vienen Y le comen las hijas Y después que le comen las hijas Entonces Dios Se incomoda contra ellos ¿Qué cosa? Y termino diciendo Injusto es No, no Yo no sé ¿Qué Dios es ese? Del hombre Oye hasta la bestia Llevar un golpe Por eso Por los ángeles Venía ese desacato Hasta restir Las aves del cielo Pues me arrepiento De haberlo hecho Pero Noé Halló gracia Ante los ojos de Dios La Biblia habla de Noé Diciendo Que Noé fue un pregonero De justicia Un hombre que marcaba La diferencia El que haya gracia Ante Dios Es porque es diferente A los otros Si quedaba gente Si quedaba uno Que tenía algo de temor Ese era Noé Por eso Dios dijo No puedo matar a Noé No puedo matar a Noé Cuando Noé Si andaba por la derecha Yo te apuesto a ti Que los hijos de Noé No se estaban ligando Con los hijos de Caín Y mucho menos Que ningún ángel Vino y le cayó arriba A Dale Maki Maki Así que si ustedes Tienen como Rebatirme eso Por favor El tiempo es de ustedes Muchísimas gracias ¿Quiénes eran esos hombres Que desde la antigüedad Fueron para una guerra de nombre? ¿Eso es pregunta o qué? Sí, una pregunta ¿Usted no va a exponer? No, yo le voy a hacer Esa pregunta Después de ahí parto Ah, ¿qué fue lo que te dijo? Usted escuchó Dígame, ¿qué quieres qué? ¿Cuáles? No, porque dígame No, porque dígame No, porque dígame Usted me viene a hacer una pregunta Yo acabando de desplayarme Y usted me viene a hacer una pregunta Dígame Que otra vez Yo tenía mi cabeza Que otro lado celebrando Yo estaba celebrando Dígame ahora ¿Cuáles fueron Esos hombres Que desde la antigüedad Fueron varones Fueron varones de renombre Usted sabe cuáles dos Fueron de renombre Que hasta ahora se mencionan Cubal y Tubal Cubal Caín Y Tubal Caín ¿Por qué? Porque sobresalieron Al inventar Las armas de guerra Y sobresalieron Al inventar Los instrumentos Eso está en el capítulo 4 Anterior Eso está en el capítulo 4 Sí, pero fueron hombres de renombre Dices que fueron varones de renombre Desde la antigüedad O sea ¿Qué era lo que hacían ellos? ¿Quiénes eran? Eran hombres grandes De renombre Personas que tuvieron que Mencionar obligados Por lo que hicieron Hombres de guerras Hombres fuertes ¿Hasta cuándo? Ah, no Ay, yo no sé Ay, yo no sé Pues yo tengo que no saber algo ¿Verdad? Bien Expláyese Si me mete a Los Ángeles Me va a tener que meter a Perseus Y a No, vamos a Vamos a escuchar Mírenme Señores Duré mucho tiempo Creyendo esto También de que eran Los hijos de C Porque es la Incluso Eso es lo que yo enseño A nivel teológico Yo enseño que eran Los hijos de C ¿Por qué? Porque son así No puedes ir contra la corriente Sigue Te puedes callar Que tú conmigo no usaré ese término Vamos Ahora le di muy duro Le di muy duro Le di muy duro Yo creo que en verdad Ya ellos ganaron Soy demasiado fuerte Está bien, está bien Es como te dicen Es como te dicen Muchísimas gracias Dios le bendiga Cámara 4 Muchas gracias Por primera vez El anciano Por primera vez El anciano Nos ha Nos ha Dicho Que ganamos Hoy No permitió Porque fue que no permitió Porque no iba a tirar una Nos ganaron Ganaron Dios me lo bendiga Vamos al otro Gracias